La intercesión a San José, en este día tan especial, este hombre tan justo, protector del trabajo, de la buena muerte, que murió en los brazos de Jesús y de María. Y vamos a pedir hoy su intercesión para todas. El pan que nos hace falta, sobre todo a las que estamos solas, en muchas cosas, para llevar adelante una vida, una casa. Él puede hacer, no sé si ustedes vieron, esa escalera que hizo sin apoyo para unas monjas en el centro, que fue un milagro. Un carpintero que lo hizo en una noche, y que, bueno, ellas dicen que fue San José. San José puede hacernos cualquiera de esos milagros. Porque él no habló nunca en la Biblia, siempre se dejó guiar por el Espíritu Santo, por el ángel de Dios, que le hablaba en sueños. Y ha sido un hombre muy particular, lo es, para las mujeres, porque un hombre protector, que puede darnos esto que necesitamos. Protección, justicia, trabajo, ayudó a formar a Jesús. Jesús, tuvo muchos años con Jesús, trabajando con él cercanamente. Y entonces, este santo varón que decidió y aceptó y que Dios le encomendó ser el padre de Jesús, padre adoptivo. Este hombre sabio, creo que puede socorrernos mucho a las mujeres, en muchas situaciones. Esto, en este día del trabajo, le vamos a pedir a él, que seamos bendecidas. No es nuestra vocación de vida el trabajo. Nosotros nos santificamos por la maternidad, ¿no? El trabajo en sí, el que provee, ¿no? Pero, por la maternidad hay mucho trabajo que hacer. Y sí, necesitamos que Dios provea todos los recursos necesarios, especialmente los materiales, para tener, como lo hizo él, ¿no? Una casa bien hecha, un gran constructor. Y la casa interior también. Nuestra casa interior debe estar bien construida, con columnas firmes, con puertas que sean considerables, ¿no? Que se abran al Señor, con esto de poder atravesar en nuestro interior cualquier obstáculo. Y acá habla de la sabiduría. La sabiduría hizo, por lo que ellos emprendían, que todo lo que ellos emprendían tuviera éxito, gracias a un santo profeta. Atravesaron un desierto, levantaron sus tiendas en lugares inaccesibles, enfrentaron a los adversarios, rechazaron a los enemigos. Cuando tuvieron sed, la invocaron y les diste agua, que brotó de una roca dura. Sí, una piedra que calmó la sed. Los mismos elementos que habían servido para castigar a los enemigos, se transformaban en beneficios para el pueblo. Los egipcios vieron cómo su río, un verdadero río, estaba manchado con barro sanguinolento. Era un castigo por haber mandado a matar a los recién nacidos. Y hubo muchas cosas que la sabiduría fue mostrando. Esa sabiduría que de lo diario. Después de haber padecido sed, comprendieron mejor cómo el Señor a veces castigaba a los enemigos, a nuestros enemigos. Para ellos la prueba no había sido más que una suave corrección. En cambio, cuando había un gran castigo, el Señor estaba mostrando su justa cólera, ¿no? Al Señor. Y reconocieron la mano del Señor. Mucho antes, habían expuesto a Moisés a la muerte, antes, ¿no? De rechazarlo con desprecio. Su mal corazón los había extraviado. Era una locura que adoraran a reptiles y animales. Por eso enviaste nubes de insectos. Fueron las plagas. Tu mano poderosa. Como tú creaste el mundo. Sí. Él creó el mundo y nos creó a nosotros. Nos conoce mucho. Sabe lo que es mejor. Algo que puede ayudar en este momento, y es de sabiduría. Que lo recordé el fin de semana, pero lo dijeron como algo muy fuerte. Esto de poder repetir. Jesús en vos confío. Como ejaculatoria. Dice hasta 500 veces por día, si pudieras. ¡Guau! Señor, ojalá pudiera. Cada cosa que venga a mi mente, que sea negativa, ojalá pudiera decir, Jesús, en vos confío. Todo lo que tú amas lo vas a salvar. Proverbios también dice, confía en el Señor de todo corazón. No agites en tu propio entendimiento todo eso. No. Confía. Confía en el Señor. que enerezará tus caminos. Y cuando yo caiga en mis pensamientos turbados, puedo repetir, Jesús en vos confío. Y otra vez, Jesús en vos confío. Jesús en vos confío. Porque hay algo que es más grande que todo eso, que es su misericordia. Su misericordia es gratis. y Él la da a quien la quiera recibir. No necesita de nuestra santidad ni de nada. Él sólo necesita un corazón dispuesto y abierto. Porque Él es el Poderoso. que hace mucho más allá de lo que le pedimos o pensamos. Todas las generaciones dirán amén para siempre. Hay una gran capacidad de Dios que nos quiere y piensa y tiene poder más allá que nosotros. Que la divina misericordia esta noche te toque profundamente. Nada tienes que hacer ni nada tienes que ofrecerle. Sólo recibir gratis eso que ni siquiera merecemos. Es su misericordia. Un regalo de amor. www.cf.org. Gracias.